La muerte de la querida reina de la pantalla, Betty White, el 31 de diciembre del 2021 fue impactante para todos. Según TMZ, White no estaba enferma, aunque rara vez salía de su casa desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del 2020. Como su manager y amigo cercano, Jeff Wichas, dijo a People tras su muerte, Aunque Betty estaba por cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. La extrañaré muchísimo y también el mundo animal que ella tanto amaba. Wichas añadió algo positivo para el mundo, compartiendo, Creo que Betty nunca temió morir porque siempre quiso volver a estar con su amadísimo esposo, Alan Latten. Ella sabía que volvería a estar con él algún día. Más conocida por su papel de Rose Nyland en la serie de televisión Los Años Dorados, White fue recordada por sus colegas en las redes sociales también. Ellen DeGeneres tuiteó, ¡Qué vida tan excepcional! Estoy agradecida por cada segundo que pude pasar con Betty White. Envío amor a su familia, amigos y a todos nosotros. La leyenda de la actuación de televisión Henry Winkler escribió, Gracias por tu humor, tu calidez y tu activismo. La inesperada muerte de White también arrojó un triste velo sobre sus propias redes sociales. Apenas tres días antes de su muerte, en la víspera de Año Nuevo, Betty White compartió a través de Instagram su emoción por cumplir 100 años el 17 de enero. White escribió, Mi cumpleaños número 100. No puedo creer que esté cerca y que la revista People lo celebrará conmigo. Y hablando de este medio, en la edición del 28 de diciembre, la siempre sonriente White compartió algunas lecciones de vida sobre la felicidad. Autodefinida como locamente optimista, White insistió, Lo heredé de mi madre. Y eso nunca cambió. Siempre encuentro lo positivo. Y en acuerdo con su filosofía jovial, White reveló su dieta para una larga vida. Bromeó, Intento evitar todo lo verde. Y creo que está funcionando. Algo que dijo es triste en retrospectiva. Tengo mucha suerte de tener tan buena salud y de sentirme tan bien a esta edad. Es increíble. En un comentario extrañamente premonitorio en la publicación de Instagram de White, un fan incluso bromeó. No hasta el 17 de enero. Se lo juro, People, si le pasa algo antes de eso, es culpa de ustedes. Pero la mayoría de sus seguidores se centraron en la celebración de White ante su muerte el 31 de diciembre. Uno de ellos escribió, Betty, nos separan exactamente 50 años. Compartir un cumpleaños contigo es mi mayor orgullo. De una nacida el 17 de enero a otra, feliz cumpleaños. Aunque ella no posteaba muy frecuentemente, el Instagram de Betty White muestra la querida personalidad de la comediante. White deja muchas fotos de su vida en las redes sociales, incluyendo fotos de su trabajo, como su paso por la serie Young and Hungry y por The Late Late Show with James Gordon. White escribió, Todos la pasamos bien. White también compartió un poco de su vida personal con sus seguidores de Instagram. Como amante de los animales, White publicó varias fotos de sus amigos peludos. Subió una foto de su perro Pontiac en el Día Nacional del Cachorro en el 2017. Puede tener 12 años, pero él es mi bebé. Este año, White volvió a celebrar su amor por los animales con una adorable foto de la estrella con un perro. White escribió, Fui amante de las mascotas toda mi vida. Betty White fue testigo de muchos cambios en sus 99 años de vida antes de morir, y uno de ellos fue el auge de las redes sociales. Ella confesó de forma simpática que aprendió lo que era Facebook en su monólogo de apertura de Saturday Night Live, luego de que una campaña en línea la llevara a ser anfitriona en el 2010. White admitió, Cuando me enteré de que había una campaña para que sea presentadora en Saturday Night Live, no sabía lo que era Facebook. Y ahora que lo sé, tengo que decir que sí, parece una gran pérdida de tiempo. White, que tenía 88 años en ese entonces, bromeó sobre su edad a la hora de usar las redes sociales como medio para hablar con viejos amigos. Ella dijo, A mi edad, si quiero ponerme en contacto con viejos amigos, necesito una Ouija.